La campaña de la defensa pública a tu servicio llegó a Arequipa. Presente aquí el día de hoy en la región Arequipa para darle un saludo a todos los vecinos y vecinas. Para decirles que el día de hoy estamos inaugurando esta campaña que es muy importante. El ministro Eduardo Aranaiza lideró esta campaña de la defensa pública, en la cual las personas en situación de vulnerabilidad reciben apoyo legal gratuito del Estado. Asimismo participaron diversos servicios como los de la SUNAR, INPE, PRONASEJ, entre otros. La Secretaría de Justicia liderando este esfuerzo de todas las entidades ofrezca a la ciudadanía esta variedad de servicios y que la ciudadanía arequipeña conozca que tenemos varios servicios que le podemos dar y que pueden acceder a ellos de manera gratuita. Además, el ministro se reunió con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, para seguir acercando los servicios del sector y articular trabajos en conjunto. Juntos podemos lograr un país más justo y mejor para todos. Ponle punche y ganamos todos Perú.